Sí, sí, bueno, vamos a hacer un ejercicio muy simple, muy simple, muy simple en Packet Tracer de Cisco. Vamos a montar un par de ordenadores, dispositivos finales, un PC genérico, ¿vale? Un par de ellos, ¿vale? Y luego un hub, la red más simple que pueda haber. Lo vamos a conectar con fibra de cobre, directo, aquí le vamos a poner el cable de FAS Ethernet, es decir, cable de red de toda la vida, el enchufito de red, al puerto 0. Y hacemos lo propio con el otro ordenador, ¿vale? FAS Ethernet al puerto 1, ¿vale? Si está en verde es que va bien la cosa, ¿vale? Vamos a ponerle IP a los ordenadores, hacemos clic en el ordenador, en configuración le podemos poner un nombre, por ejemplo, BNPCA, y en el Ethernet le podemos poner la IP estática, 192.168.1.1, y la más cara de subred que siempre pone la misma. Podemos cerrar que no pasa nada, ¿vale? Se guarda, ¿ok? Y con el otro hacemos lo mismo, le ponemos un nombre, por ejemplo, PC-B, y en FAS Ethernet le ponemos la IP y la puerta de enlace, ¿vale? Bueno, pues con esto es más que suficiente para tener una red que pasa paquetes de un sitio y de otro. Vamos a poner una trama básica y vamos a moverla del PCA, origen, al PCB, destino, ¿vale? Si le damos aquí a simulación, podemos editar los filtros, ¿vale? Quitarlos todos y solo poner el ARP y el ICMP, ¿vale? Esos son los que vamos a activar. Y entonces en un momento determinado podemos ver qué pasa cuando lo ejecutamos. Esto captura reproducir es que va empezando a pasar lo que pasa. ¿Para qué? Te pasa el hub, el hub lo reparte, llega aquí, ¿vale? Y este lo devuelve. Llega al hub y llega aquí. Se me ha ordenado aquí. Podemos ver la lista de eventos, lo que va pasando. Último dispositivo, dónde está, en qué dispositivo está y qué tipo de trama hay. Una trama ICMP, ¿vale? Podemos regresar. Un paso. Podemos reiniciar la simulación, ponerlo más rápido aquí y darle aquí y se produce mucho más rápido, ¿vale? Cuando tenemos prisa, vemos cómo los paquetes se intercambian, ¿ok? Pues nada, esto es la práctica que tenemos que hacer hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!